Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Las grasas que consumiste las últimas 8 horas quedarán anuladas al beber esto antes de dormir. Veamos de qué se trata. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Al buscar disminuir tu peso debes ser una persona muy astuta y saber que el conteo de calorías y los elementos que mayor absorción hacen de ellas son cruciales para eliminar la grasa. Hoy aprenderás cómo la manzana y la papaya te ayudarán a evacuar grasas antes de que se adhieran a tu cuerpo. Toma nota. La manzana y su nivel de pectina para encapsular tu grasa y eliminarla. El jugo de manzana es fácil de elaborar y no te representará problema para conseguir la materia prima. Vas por partida doble en ganancia con este ingrediente, pues también mejorarás tu función digestiva. No olvides combinar la manzana con deporte, es importante. Jugo de manzana y uva, combinaciones para sacar la grasa de tu organismo. Si has comido alimentos muy cargados de grasa y te ha dado algo de remordimiento, no te sulfures, pues ve y extrae el jugo de la manzana y media taza de uvas. Es delicioso, refrescante e ideal para la noche y por supuesto mejorará tu digestión. Jugo de papaya para estimular la eliminación de parásitos pro grasa. La papaya es fundamental para cualquier tipo de dieta de eliminación, cuyo accionar va relacionado con la quema de grasa, en especial esa que lleva apenas 8 horas en tu organismo. Anula tu exceso de grasa con papaya y avena, combinación saludable. Este ingrediente tiene papaina, cuyo accionar mejorará tu función digestiva evitando que tu grasa corporal se estanque, y además ayudará a que metabolices correctamente los alimentos que has consumido durante el día. Por supuesto, la avena nutrirá tus células digestivas. Disciplina y control de peso. Realiza tus remedios con papaya y manzana y verás como cada noche tu estómago te lo agradecerá, pues digerirás mejor la comida y encapsularás la grasa para evacuarla mucho mejor. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.